Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí les voy a mostrar cómo es lo que yo hago para que mis animales no les den la gripe, para que prevengan el moquillo, para que no estén destornudando y pues bueno, en los tiempos más de frío lo que vamos a necesitar es su parangana de agua donde ellos toman su agüita y esta pastillita milagrosa que es la amoxicilina, aquí lo dice amoxicilina y esta amoxicilina es de 500 gramos, aquí está. Para que ustedes vean y entonces en la parangana de agua yo lo que voy a hacer es que le voy a dejar caer dos pastillitas en el agüita, bueno y esto es súper sencillo, solo vamos a sacar las pastillitas, vean, se las voy a mostrar para que las vean mejor de cerca, así son, este es un hulito que se deshace de la pastillita, el protector y entonces lo que vamos a hacer es que le vamos a dejar caer las dos pastillitas, no las pastillas sino que las vamos a destapar, vean. Lo voy a acercar otro poquito, miren lo destapamos y vamos a dejar caer todo el polvito e igual que estos hulitos que estos se van a deshacer dentro del agua, no hay ningún problema, aquí está la otra y vamos a hacer lo mismo. Vamos a dejar todo el polvito caer y así cuando nuestros animalitos tomen el agua ellos van a ir tomando la medicina sin estarles agarrando o dárselos a la fuerza y lo vamos a revolver bien, a batir. En este caso yo en un palito que no sirve lo voy a batir y lo voy a batir por unos, un minuto, un medio minuto para que se disuelva bien un poco el polvito de la pastilla y les haga efecto a nuestros pollitos. Les voy a mostrar acá como es que quedó, vean así quedó, blanquito, como que si tuviera harina pero es la pastillita y vean ya, aquí se vinieron los pollitos. Yo lo que hago es que no los saco, ellos están en su jaulita y hasta que los saco les preparo esta agüita y no es de siempre, es cada 15 días, así vamos a prevenir que nuestros pollitos les dé gripe, moquillo, más con estos fríos y yo los voy a revolver un poquito y así ellos se van comiendo esas chibolitas blancas, chiquititas y así ellos van a prevenir la gripe, no les va a dar gripe y vamos a tener unos animales sanos. Bueno y aquí vamos a dejar que nuestros animalitos beban el agüita, lo vamos a revolver bien por unos minutos para que ellos se beban todo el blanquito y así les va a hacer efecto, aquí viene la mamá gallina y también, también, el gallo también. Y solo tengamos mucho cuidado porque estos animales suelen atirar el agua, entonces si ellos tienen esos bebederos estables donde no se caen, pues echenles ahí el agua y ya no hay ningún problema, pero en este caso mío que ellos a veces si tiran la palangana, entonces yo me quedo cuidándoles el agüita solo para esto, para la pastillita, yo se los doy solo en la mañana, cada 15 días y entonces así nuestros animales van a evitar, no les va a dar la gripe y van a estar sanos porque ya cuando les da la gripe ya es moquillo, ronquera, no, no, no. Bueno y ya después de que ellos ya hayan tomado bastantita agüita porque miren que es la que tienen porque estaban adentro de la jaula y entonces así les da la sed y el primer agua que les doy es esta y miren ahí ya está toda la familia tomando su agüita y así van a prevenir la gripe y 100% efectivo. Gracias.